Música de pasarela, por favor DJ, presentamos al atleta número 122, ella es María Eugenia Farías, de Argentina, adelante por favor, música de pasarela. Y la pantalla, por favor, wellness, perdón, body fitness master, más de 40 años. Muchas gracias María Eugenia, ahora es el turno de presentar la 123, Elena Casanova, de Colombia. Muchas gracias, con el 124, Jimena Ulloa, del Ecuador. Música de pasarela, muchas gracias, las tres atletas, línea de competición. Música de pasarela, 122, el número, perfecto. Música de pasarela, atleta María Eugenia Farías. Música de pasarela, cuarto de giro hacia la derecha. Música de pasarela, cuarto de giro de espaldas. Cuarto giro hacia la derecha Cuarto giro de frente Va bien Cuarto giro hacia la derecha Cuarto giro de espaldas Cuarto giro de frente Y un fuerte aplauso Despedimos la categoría de body fitness Más de 40 años Música de pasarela Otra vez body fitness más Ahora body fitness master Más de 40 años Tenemos Tres atletas Al escenario las tres Tercer lugar El tercero es para el atleta 123 Elena Casanova de Colombia Segundo lugar EDA Argentina Con el 122 María Eugenia Farías Música de pasarela Por lo tanto Tenemos campeona Y ella es la 124 Del Ecuador Quimena Ulloa Vamos a apoyar Certificados Y trofeo al piso Vamos a invitar A la bandera Del Ecuador Para Y nos ponemos todos de pie Para su himno Música de pasarela Música de pasarela Música de pasarela Música de pasarela fuerte aplauso, muchas gracias Ecuador y Jimena Ulloa campeones, las tres atletas por favor, tomando su medalla juntas para una foto que certifique este momento de primer, segundo y tercer lugar se va a quedar ahora solamente la campeona puedes tomar tu trofeo orgullosa de este momento de pertenecer a la IFBB muchas gracias te esperamos en el absoluto en el overall vamos ahora con